No solamente puede descargarse mi música, sino también la de otros artistas. Bueno, la plataforma Latitude 1x1 permite a los grupos darse a conocer, a la música ecuatoriana darse a conocer. Como artista me garantiza un espacio, me garantiza una vitrina. El mundo está comenzando a ver que en Ecuador sí se producen excelentes, excelentes productos musicales. En realidad ha habido descargas de lugares en los que nosotros no habíamos llegado anteriormente.